Hola que tal mi gente linda, bueno acá andamos por Lehigh acá en Florida Vamos a mostrar estas construcciones nuevas Esta casa es 4-3 La están construyendo ahora mismo Aquí hay un cuarto Aquí está un baño Otro cuarto Que comparten, en verdad, ese baño eso con los cuartos 3.5 de inicial, amigos Y esta casa es tuya Nuevecita de paquete Aquí viene lo que es el laundry Aquí viene un cuarto Disculpenme que no hay mucha luz, ¿verdad? Aquí está, 3.5 de inicial Esta casa puede ser tuya Acá es lo que es el garaje Son doble garaje Son doble garaje como ven la cocina preciosa verdad mire 25 3.5 de inicial esta casa puede ser tuya puede ser el comedor la sala 3.5 de inicial la casa es tuya acuérdense que si tienen asilo político con tu social security dos años de taxes y un buen crédito yo te califico tengo a todo el equipo así que anímate contáctame y vas a tener esta hermosa casa acá en florida este puede ser lo que es el master aquí está el baño la bañera mire estamos acá no han puesto las luces por eso está oscuro aquí lo que es el toile el walk in closet esta compañía está dando crédito a los compradores así que más información yo les ayudo con todo el proceso aquí en lehigh a dos horas de miami a dos horas los precios están bien accesibles están súper buenos se van a quedar impresionados cuando yo les diga bueno vamos a lo que es el patio están construyendo lo que es septic tank todo nuevo amigo de para estrenar la casa tremendo patio un área súper tranquila vean allá es que a casa nueva todas son casas nuevas están construyendo este barrio muy bueno tranquilo 3.5 de inicial esta casa es tuya compañeros así que contáctame 3.5 de inicial esta casa es tuya acuérdense que yo les ayudo a mis clientes a tomar la mejor decisión en la compra y venta de un inmueble cualquier información contáctame están dando dinero el gasto de cierre a nuestro amigo contáctame están dando bastante dinero para el gasto de cierre a 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